Vamos a ver Kageki Ya lo tenemos, ya tenemos el gan aquí Nos convocamos a Kageki Sin activar el efecto Le ponemos que no, para tener espacio Activamos Asetismo Lo activa, grito plateado Ok, se lo negamos Ya para que ya en este turno muera Negado Así no tenemos que estarnos preocupando Por otro monstruo en el campo Y Enishi Boom Ahora si, efecto de Enishi Ahora si, ya regresamos a su cosa esa Vinculaciones Boom Y boom No puedes con el poder de los Free to Play Hola que tal, estoy ahora aquí con otro video De Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez les traigo una versión barata De los Six Samurais Yo se que algunos quieren entrar en el hype De los Six Samurais, pero como no tienen tantas gemas Pues apenas están armándoselo Entonces creé este deck Que es lo que hace el deck Y que es con lo primero que van a decir Ah bueno ya tenemos un buen deck Con un Shien yo creo Entonces por eso voy a limitarme a un Shien Y también la otra limitación Va a ser Que nada más voy a usar una de las SR ¿Por qué? Porque digo, bueno si ya tienes una UR Seguramente vas a sacar ya sea esta O ya sea la otra carta SR La trampa La que devuelve dos cartas Entonces dije Cualquiera de esas dos la puedes meter Pero bueno También otra cosa es que Todas estas cartas salen en la misma caja Entonces absolutamente todo este deck Sale de la última caja Y bueno Lo primero que van a ver Es lo más importante Fuma Que es tan bueno Que no podemos dejar de ponerlo Y también a Enishi Que este puede regresar cartas Y ya con eso podemos Contrarrestar a muchos decks Especialmente los que tienen mucho poder Y bueno Obviamente también ponemos Una versión barata De la UR De 4 estrellas Que es este Lo único malo de este Es que nada más se puede convocar Especialmente Si se convoca a un 6 Samurai secreto Por lo tanto Si convocamos a Enishi No se va a convocar especialmente Pero con Fuma sí Y es lo que queremos normalmente Convocar a Fuma Y convocar especialmente A uno de nivel 4 Para hacer el sincro De nivel 5 Y bueno También aparte tenemos El Dojo Que es común y corriente En este deck Para poder sacar a Fuma Rápidamente Y ahora sí Vamos a las cartas Que son para el deck Free to play Que son Kageki Kageki que te permite Convocar a un monstruo De modo especial Y aparte cuando hay Otros 6 Samurai Este aumenta Miki en ataque Por lo tanto Tiene 1700 Entonces es muy bueno Y obviamente vamos a ponerle A un cantante Que tenga 2 estrellas Para que también Kageki pueda hacer Sus sincros Y bueno Debido a que tenemos A Kageki Kageki es muy bueno Para usarlo con Asetismo De hecho El primer deck Que subí De los 6 Samurais Fue precisamente Usando a Kageki Para poder utilizar Muy bien Los asetismos Asetismos Es muy buena carta El problema Es que No va tan bien En el deck Del 6 competitivo Por el hecho De que todos los 6 Tienen diferentes ataques Entonces No va nada bien El asetismo Se te atora De vez en cuando Pero Ahora que tenemos Esta versión Kageki Lo puedes sacar Con asetismo Usando a Fuma Fuma y Kageki Tiene el mismo ataque Así que puedes usarlo También puedes convocar A Kageki Usar su efecto Para convocar A otro de modo Especial Pero antes Antes de que se convoque Y que se aumenta El ataque de Kageki Activas En respuesta Al efecto de Kageki El asetismo Y así ya puedes convocar A el Fuma Ya tendrías 3 monstruos En el campo Precisamente No nada más eso Sino que también Puedes usar el asetismo Cuando ya Kageki Tiene 1070 de ataque Porque también Enishi Tiene 1070 de ataque Entonces fácilmente Puedes sacar A Enishi Usando a Kageki Entonces Kageki Tiene doble función Puede sacar Fuma O Enishi Y bueno No nada más eso El asetismo También se puede usar Para sacar Entre el secreto legendario Y el Genba Ambos tienen 500 de ataque Por lo tanto Ellos se pueden sacar Entre si Aunque no hagan Tan buen combo Se pueden sacar Entre si Y puedes poner Un sincron nivel 6 El que tu tengas Que sea genérico Para poder usarlos En todo caso Ah también Recuerden que Asetismo Mata al monstruo Al final del turno El monstruo Al que seleccionaste Entonces si lo usas En Fuma Al final del turno Fuma se destruye Pero se activa el efecto De que puedes sacar A otro monstruo Así que también puedes usar Eso a tu favor Y bueno Como sincros Ya les mencioné Que Shien Si es necesario Necesitas meter a uno Entonces básicamente Vas a abrir la caja Hasta que te salga El primer Shien Y listo Aquí estoy poniendo Armades Porque es muy bueno Obviamente Como es un deck Free to play Yo estoy seguro Que algunos No van a tener Armades Puedes poner La aro bruja De nivel 5 Esa es del cambio A cartas O cualquier otro Nivel 5 Bueno que tengas Armades es el mejor Por eso lo estoy poniendo También tenemos A el castigigante Este también es del cambio A cartas Y este es muy bueno Por si te convocan A un lava golem Puedes poner a Fuma Haces sincro Y ya te quitas A lava golem Y tienes a tu castigigante Y bueno Aparte de eso Como les mencioné Pongan a un sincro De nivel 6 Yo estoy poniendo este Que viene en el deck De estructura de Yusei Aparte de eso Ya pueden meter otro sincro Que ustedes quieran Yo estoy metiendo astardos Nada más por los loles Por los yubeles también Porque también puede sacar fácilmente Un monstruo de nivel 8 Gracias a Fuma Con Kageki Y cualquier monstruo de nivel 4 Pero bueno Basta de explicaciones Yo sé que quieren ver los duelos Vámonos directamente A ellos Vamos a ver Uh reiniciar Ah lo malo es que Ya no podemos ver La mano Vale pero no podrá robar el No va a poder robar En su siguiente turno Tenemos esta Lo bueno es que Este es un secreto Entonces se va a poder Convocar esta de modo especial Y ya tenemos Dos monstruos Y ya tenemos A Shien en el campo también Uh Un Dexida Ay wey Un Dexida Esto si me puede doler a mi Bueno es que Nada más una carta boca abajo Nada más una carta boca abajo Vale Boom La va a jugar Vamos a darle Perfecto Se convoca Aquí yo puedo sacar a otro De los que tengan 500 De vida Pero me la voy a guardar Primero vamos a hacer esto Para robar cartitas A ver si nos sale un dojo Perfecto Un dojo Y otro ascetismo Entonces ahora si Ya puedo usar el ascetismo Para sacar un poco de cosas De hecho se me hace Que voy a sacar el Kageki Para Para poder ir pensando En el Enishi también Aquí podemos sacar el Kageki Y poder ir pensando En el Enishi Vamos a sacarlo de una vez Antes de que quite a mi Fuma Boom Kageki En modo de ataque Va a tener 1700 Convocamos ahora si A nuestro Shien Boom Y de hecho podemos hacerle ya OTK Boom Y segundo ascetismo Al Kageki Para sacar a Enishi Boom Y GG Activamos efecto Boom boom Le volvemos a la mano A su reina Digo bueno A su Amazonas Perdón Y GG Boom Boom Vámonos Así de rápido Le ganamos Les digo El ascetismo es muy bueno Ya que tenemos Al Kageki El Kageki Es la que hace todo Vamos a darle Con nuestros Six Pobretones Vamos a ver Un segundo O que Vale A veces no nos sacan Canadia Sus exclusas Va va Empezamos bien Si tenemos secretos Vale Vamos a hacer un Sincro de nivel 6 Sincro de nivel 6 Si queremos Vamos a ver Que nos saca Oh Ninguna carta boca abajo Vale 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 Y tenemos El ascetismo También Bueno Podemos hacer Muchas invocaciones De hecho Invocamos a este Se convoca A este Vato También podemos Invocar A otro De ellos mismos Porque los dos Tienen 500 Pero bueno Mejor voy a sacar El Fuma De una vez Ponemos el Modo de defensa Ahora si Sincro Vamos a sacar A Shien De una vez Boom Shien Muy bien Muy bien Y nada Vamos a dejar Esta boca abajo Por si queremos Algo más De hecho Podemos haber sacado Otra de estas Y bueno Iba a decir Activar el efecto Pero la verdad Es que los dos Tienen muy bajo ataque Así que no habría Ningún sentido Vinculaciones Para sacarle Un poco De daño Primero con este Y luego con este Porque este No me va a destruir Nada Así que vale Vamos a ver Que puede hacer Si me puede convocar Algo Cualquier cosita Y luego destrozarme A este Hacerme un poco De daño Uh Dragón blanco Digo El cerebro El cancerbero Ánimo Como se llama El vato Vamos a ver Ok Ok Ya me puede destrozar A mi Enishi Vamos a ver Que es lo que hace Vamos Quiere revivir Yo sé que quiere revivir Paliza Aquí me puede hacer Mucho daño O puede intentar Destruirme a este Intenta destruirme a ese Vale La cagó No sabe cual es el efecto Si Sacrificamos A este Aquí me puede haber hecho O sea Atacado al otro Era exactamente lo mismo Nada más que con Más daño Pero vale Supongo que se le olvidó Vamos a ver Kageki Mmm Ah Enishi Enishi Ya tenemos Ya lo tenemos Ya tenemos el gan aquí Vamos a convocamos A Kageki Sin activar el efecto Le ponemos que no Para tener espacio Y ahora sí Ah Creo que tiene algo Activable Pero entonces más Se lo podemos negar No hay ningún problema Activamos Asetismo Boom Desactivarlo Lo activa Grito plateado Ok Se lo negamos Ya para que ya En este turno Muera Negado Así no tenemos Que estarnos preocupando Por otro monstruo En el campo Y Enishi Boom Ahora sí Efecto de Enishi Y Sacamos Las más Las más chafas Ahora sí Ya regresamos A su cosa esa Que por un momento dije No, no No vamos a poder Vinculaciones Boom Y Boom No puedes Con el poder De los Free to play Bien hecho Vato Good for you Vamos a ver La otra Si Como les había mencionado Asetismo No se juega Tanto en el otro deck Por el hecho De que no tiene Tanta sinergia En este deck Ya tiene Más sinergia Gracias al Kageki Por eso es que En mi versión Que había subido La primera vez Había puesto Un Kageki Precisamente Para hacer El asetismo Jugable Pero bueno La verdad es que La mayoría De las personas Optaron Por quitar Kageki Por eso ya Nos usa Asetismo Ah Lo malo es que Tiene Soge Ya Nuestros Asetismos Se quedan Muertos También Por eso es que Tampoco Tiene tan buen Asetismo Vamos a ver Que nos Trae Lo malo es que Tenemos aquí Ah no Tenemos uno De nivel 6 Tenemos un sincro De nivel 6 Y el convocó Ya todo El convocó Ya todo Le salió Muy buena mano Xien Vale Vale Uy Uy Vamos a ver Si nos la niega Lo bueno Es que tenemos Vinculaciones Si nos la van a negar Yo creo Si A huevo Vale Como dije Lo bueno es que Tenemos vinculaciones Convocamos a este Efecto Convoca a Este Güey Y aparte Este güey Lo podemos convocar De manera especial Obviamente Lo ponemos En defensa Y ahora si Tenemos a Nuestro Propio Xien Boom Y Obviamente No vamos a cometer El error De atacar a Su Xien Porque tiene Otros Xamunais Entonces Mejor le voy a hacer El máximo Daño Posible Vinculaciones Vamos a atacar A este Ya sé que el Xien se puede Proteger Por eso es que Ataco a ese Si hubiera atacado A Xien Le hubiera hecho Poco daño Y hubiera sacrificado A este Para poderse Defender Vale Vamos a ir Modo de defensa Pero ahora si Tienen que tener El monstruo Boca arriba Para poderse Defender Así que Ya no se va a poder Defender Ahora si puedo Destrozar a su Xien Y lo mejor De todo Es que tenemos Kageki Digamos Efecto Convocamos A este Y aquí También es bueno Armades Porque si El otro Es Fuma De todas maneras No hay Ningún Problema Con Armades No va a poder Activar El efecto De Fuma Pero Primero Deshacernos De El Este Wey Boom Y ahora si Boom No efecto De Fuma Como les digo Esto es muy bueno No efecto De Fuma Y ahora si GG GG Oh boy Bien hecho vato Vamos a darle Un último duelo Porque hay tantos Kaibas Digo El primero si estaba Como que bueno Está bien Porque tienes Un deck De dragones Pero bueno Vamos a ver Que nos trae Este Vamos a ver Si nos hace Una ensalada Ya tenemos A un Shien Aquí Pero Igual que la otra Vez Podemos De una vez Convocar Al Kageki Antes de Convocar Al Al Shien Gracias al Asetismo Pero eso Siempre y cuando Oh Nani Nani Ganamos Será Será que ya Ganamos Fuma Efecto Este vato Buscamos De modo Especial Asetismo Esto es lo Único Malo Que si no Tienes Un asetismo Pues no Puedes Sacar El Enishi Y este Wey Se va Destruir Al final Pero bueno Esto Podemos Ser Que ya Tengamos El OTK Aquí Podría Haber Hecho El monstruo De nivel 8 Pero De una vez Sigue Boom Victoria No sé Que pedo Con el Vato Pero bueno Vamos a darle El bien Hecho Pero bueno Espero que les haya gustado Esto fue un video Súper rápido Algunos de los acabaron Lo más rápido Que se pudo Pues bueno Muchas gracias Por ver el video Recuerden darle like Si les gustó No olviden Suscríbete al canal Si aún no lo han hecho Y también No se olviden Compartir este video Porque si a ustedes Les sirvió Les aseguro Que a algunos de sus amigos También les va a servir Nos vemos En la próxima Bye bye Chau ¡Gracias!